Bueno, muchas gracias a todos, espero que estéis disfrutando del evento, ¿vale? Y bueno, dar las gracias a Prime Concept por organizar y a los patrocinadores, porque todo eso es posible y, por supuesto, a todos vosotros por asistir, ¿no? Bueno, yo me llamo Edu, trabajo en Prime Concept como principal tech lead en la oficina de Barcelona y esas son algunas de las cosillas de las que me siento orgulloso, más o menos, ¿vale? Un poco, el título de la charla era como un poco ambiguo, ¿no? Porque eran escenarios avanzados en AKS y demás. Además, también la descripción era un poco vaga y la realidad es que una de las cosas que ocurren cuando preparas charlas con ciertos meses de antelación, ¿no?, es que las cosas cambian y realmente lo que vamos a ver hoy no es lo que yo tenía pensado comentar cuando di la charla, porque en los últimos dos o tres meses la gente de Microsoft no ha podido estar quieta y han añadido un par de novedades AKS que me gustaría comentaros. Un poco las expectativas, digamos, de la charla por mi parte, es decir, esto se llama escenarios avanzados de AKS, pero un poco mis expectativas respecto a vosotros es que más o menos tenéis cierta experiencia o habéis trabajado o mirado algo de Docker, algo de Kubernetes, sabéis desplegar algo y demás y el objetivo de esta charla es ver tres escenarios concretos, digamos, que van un poco más allá de lo que sería, pues, qué es Kubernetes, qué es AKS, cómo desplegar aplicaciones y demás. Entonces, vamos a ver un poco DevSpaces, que no sé si lo conocéis, pero es un entorno de, digamos, una herramienta de desarrollo que viene incorporada en AKS para permitir y para facilitar el desarrollo de, digamos, equipos distribuidos que estén desarrollando microservicios o aplicaciones distribuidas. Luego veremos Virtual Nodes, que es un mecanismo de escalabilidad que tiene AKS adicional a los que puede tener un cluster de Kubernetes tradicional. Y, por último, la intención es mostraros qué queda, que es el runtime de Azure Functions ejecutándose en Kubernetes con autoescalabilidad. Es decir, es lo mismo que teníamos o lo mismo que podemos tener en un Azure Functions ejecutándose en un consumption plan, etc., que va autoescalando en función de las necesidades, pues, lo mismo, pero ejecutándose en nuestro AKS. Entonces, vamos a empezar con DevSpaces y yo creo que la forma más interesante de ver DevSpaces es con una demo. Entonces, un poco tengo aquí la web de Tailwind Traders. Tailwind Traders es una aplicación de demo de Microsoft. Está en el repositorio, está todo el código fuente de la aplicación en github.com.microsoft.tailwindtraders. Ahí os podéis descargar todo el código fuente y, pues, imaginemos que yo estoy trabajando, soy un desarrollador y me dicen que hay como algún error. ¿Vale? Esta es una web que simplemente es una tienda de compra de determinados tipos de productos y me pasan como un error de que todos los productos se muestran fuera de stock. ¿Vale? Entonces, Tailwind Traders es una aplicación orientada a, digamos, microservicios, ¿vale? Donde tenemos, pues, por un lado el servicio del carrito, por otro lado el servicio del catálogo, por otro lado tenemos un servicio de stock, por otro lado tenemos un servicio de recomendaciones. Entonces, cada uno de estos servicios está desarrollado con tecnologías distintas. Algunos son Node.js, otros son Java, otros son Go, otros son Netcore y todos se están ejecutando juntos en un AKS, ¿vale? De hecho, pues, por ejemplo, tendría, uepa, pues, si hago un getpods, pues, vería todos los servicios, uepa, kubectl, getpods, pues, ahí veré en mi espacio de nombres dev, que es donde estoy, ¿vale? Pues, estos serían todos los distintos servicios que se están ejecutando, ¿vale? Yo aquí tengo un clúster de AKS, está preparado para usar devspaces, devspaces debes habilitarlo en el clúster. Cuando habilitas devspaces en un clúster de AKS, básicamente lo que se instala es todo un conjunto de herramientas que se necesitan para dar soporte a devspaces. ¿Cuál es la idea de devspaces? La idea es que cuando tú estás desarrollando una aplicación distribuida, pues, supongamos que cada uno de los equipos se encarga de desarrollar uno de estos servicios, ¿no? Es decir, tengo un equipo que desarrolla el servicio del carrito, otro equipo está desarrollando el servicio de stock, otro equipo puede estar desarrollando el catálogo, la compra, etcétera, etcétera. Cada uno desarrolla su parte, puede más o menos probar su parte, pero a lo mejor hay ciertas pruebas en tu end o ciertas pruebas que requieren de tener todo el resto de infraestructura y servicios ejecutándose en un mismo clúster. Entonces, la idea es, vamos a compartir entre todos un clúster de desarrollo, pero vamos a hacerlo de forma que estemos aislados en el sentido de que los cambios que yo haga no impacten al resto. Porque si yo, por ejemplo, estoy desarrollando el servicio de stock y modifico este servicio, si lo cuelgo, si lo despliego en el clúster de desarrollo, os va a impactar a todos vosotros que estáis probando en este mismo clúster otros servicios. Entonces, DevSpaces es una herramienta que me permite a mí aislarme de esos cambios. ¿Vale? Entonces, básicamente, imaginemos que yo estoy trabajando, me han asignado este error, ¿no? Mira, Edu, parece que todos los productos están sin stock, etcétera, etcétera. Y un poco al final, pues podemos ver que llegamos a la conclusión, en este caso, de que el error parece estar en el servicio de stock. Entonces, voy a intentar arreglar este error, en este caso es un error muy chorros, pero eso lo podríamos extrapolar a otros casos de uso, como, por ejemplo, estoy desarrollando una nueva funcionalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que debería hacer es crearme un espacio de desarrollo privado para mí. Ahora, todo el mundo en Dev, que es el espacio de desarrollo raíz, está, digamos, lo que vendría de la integración continua, está, digamos, lo que estaría en producción, lo que estamos desarrollando, ¿vale? Y lo primero que debo hacer es crearme un espacio de desarrollo para mí. Para eso tengo el tooling de DevSpaces, que es AZDS, entonces AZDS Space Select, y ahora, básicamente, me pregunta en cuál de los DevSpaces quiero situarme o si quiero crear uno nuevo. Pues yo le digo que voy a crear un espacio de desarrollo nuevo, en este caso llamado .NET, ahí podría poner mi nombre, lo que yo quiera, y me dice, oye, este espacio de desarrollo, ¿de qué espacio de desarrollo hereda? ¿Vale? Pues en este caso quiero heredar del espacio de desarrollo Dev. Y ahora me ha creado un entorno aislado de desarrollo para mí. Eso, a nivel de Kubernetes, se traduce en un namespace, es decir, ha aparecido un namespace nuevo.NET en este clúster, pero a nivel de DevSpaces tengo un espacio de desarrollo donde yo puedo desplegar mi aplicación. No la desplegaré de la forma normal, es decir, no voy a desplegar en un DevSpaces utilizando un QC Teleapply o directamente un Helm, sino que voy a utilizar la herramienta de desarrollo de DevSpaces. ¿Vale? Pues, por ejemplo, puedo situarme, aquí tengo un... ¿Vale? Que estoy, aquí estoy, aquí estoy situado en la API de stock, digamos, y entonces aquí puedo hacer un AZDS app, y con eso lo que hago es desplegar este código que tengo yo ahora mismo, que vendría a ser yo hecho el pool, y voy a desplegar esto en mi espacio de desarrollo. Entonces, lo primero que hace ahora es, realmente va a copiar todos mis ficheros en el servidor, y el código se me va a compilar en un contenedor de desarrollo desde el servidor. ¿Vale? Y la gracia de todo eso es que yo, por un lado, voy a poder depurar este código, ¿vale? En este caso, fijaros que esto es una aplicación Java, yo voy a poder depurar esta aplicación Java ejecutándose en AKS, y además los cambios que yo haga en esa aplicación, en este caso, pues, las distintas pruebas que yo pueda hacer, etcétera, etcétera, no, digamos, os impactarán al resto de personas que estén utilizando el clúster. ¿Vale? Esta es un poco toda la idea que hay detrás de Dev Spaces. Es decir, cada uno de los equipos o cada uno de los desarrolladores, de los miembros que tenga que arreglar algún error o hacer algo, ¿vale? Pues, va a crearse un espacio de desarrollo para él, va a desplegar su código en este espacio de desarrollo, y luego va a subir el código con AZDS app. Eso, básicamente. Ahora mismo, lo que está haciendo... Bueno, perdón, que me he dejado una cosilla, ¿vale? Eso es fallo mío, por eso está tardando mucho, ¿vale? Porque tengo un temilla de seguridad que tengo que desplegar aquí, que esto es... A ver, sí, lo tengo por ahí. Tengo que hacer un QVCTL apply menos F... ¿Dónde tengo esto? ¿Dónde tengo...? ¿Dónde tengo...? Aquí. No, esto estará aquí. A ver, un momentito. Tengo un service account que tengo que desplegar en mi espacio de desarrollo. Si no, está intentando crearme unos, digamos, unos pods con un service account que no existe en ese espacio de desarrollo. ¿Vale? Este es un despliegue de seguridad que tengo que hacer manual y tengo aquí el ficherito. Vctl apply menos FTDSA y en el espacio de nombres donnet. ¿Vale? Bien. Y ahora ya puedo hacer un AZDS app. Vamos a meter un menos V para que veamos exactamente qué es lo que está haciendo. Va a copiar. ¿Vale? Y ahora, básicamente, ha desplegado el Charter Helm y ahora sí que, efectivamente, fijaros que está ejecutando mi Dockerfile. Es decir, ha puesto... ha creado un contenedor de build. Está desplegando mi código. Ha ejecutado mi código. Ha compilado mi código. Va a levantar la API de stock. Yo estoy redesplegando la API de stock en mi espacio de nombres. ¿Vale? Y ahora, bueno, aquí está saliendo todo el log. ¿Vale? Toda la morralla de los que soltamos. Pero la idea es que tarde o temprano eso va a finalizar y yo voy a tener, digamos, mi aplicación lista para mi API lista. Por otro lado, si yo abro una línea de comandos y hago un AZDS list URIS, ¿Vale? Esto me va a decir qué URLs hay disponibles para mí. Entonces, eso es lo interesante, ¿Vale? Que es esto de ahí. Fijaros donde ahora tengo unas URLs que empiezan por .NET punto. Es decir, para acceder a mi API, por un lado, yo puedo utilizar o bien localhost, que es un túnel contra la API de stock, o bien puedo utilizar .NET punto S punto DEF y todo eso para acceder. Y eso es una de las claves de DevSpaces que tenemos que entender. Yo he desplegado solo la API de stock, pero yo quiero hacer una prueba end-to-end y eso incluye la web. Es decir, yo voy a hacer la prueba accediendo a través de la web. ¿Vale? Pero yo quiero, yo no he desplegado la web en mi espacio de nombres, pero yo quiero que la web utilice la API de stock que yo voy a modificar, pero el resto de APIs, el resto de servicios, utilizo los mismos servicios que hay en Dev. Pues simplemente voy a tener que entrar en la web a través de esta URL. Esta URL es una URL específica para mi espacio de nombres. Si yo entro en la web en este espacio de nombres, la web utilizará lo que esté desplegado en mi espacio de desarrollo. Y si el servicio que requiere la web no está en mi espacio de desarrollo, pues utilizará el servicio que esté en el espacio de desarrollo padre, que en este caso era Dev. Bien, luego ya el siguiente punto, una vez tengo esto ya que está listo, es que Visual Studio, a veces esto falla, pero lo tengo todo preparado por si falle, que no os preocupéis, es configurar el debugger de Visual Studio. Tengo instalada la extensión de Dev.Spaces para Java en Visual Studio Code. Entonces, cuando yo le he dicho prepare configuration files para Visual Studio, básicamente lo que me va a preparar es un launch.json para poder depurar. Aquí me dice en qué imagen base depende, cuál es el puerto, todo eso lo puedo dejar. Pero al final lo interesante de eso es que me ha terminado creando una, digamos, launch.json para yo poder entrar y depurar. Entonces, yo puedo directamente lanzar eso. Eso por debajo hará este AZ de ese app que hemos estado haciendo, pero además va a enlazar el depurador. Yo voy a poder depurar mi API entrando o bien directamente en localhost por la web túnel esta que tenemos o bien entrando por la web en esa URL específica que empezaba por .NET y pues allí podría ver el error, corregirlo, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, pues el error que hay es bastante chorra, ¿vale? Que simplemente faltaría comentar esa línea, así que lo que voy a ver para ver que todo funciona es voy a poner un breakpoint ahí, ¿vale? Fijaros que esto es interesante. Estoy depurando una aplicación Java desplegada en un AKS utilizando Visual Studio Code de forma independiente al resto de servicios que se estén ejecutando en este AKS, ¿vale? Bueno, eso tarda un poquillo a ponerse todo en marcha. Pero al final, insisto, podría o bien probar directamente mi API con la web de localhost que aparece aquí abajo, ¿vale? Que es esta web de aquí. Esta web directamente apunta a la API de stock que tengo desplegada, pero en mi caso lo que me interesa es hacer una prueba, digamos, end-to-end utilizando la URL de la web. Así que lo que voy a hacer es copiar la URL que tengo aquí, esa de ahí, copio, voy a abrir un navegador a otra pestaña, ¿vale? Perfecto, voy a hacer el login. Vale, estoy dentro. Bueno, ahí hay un error en la web, ¿vale? Por lo tanto, dejadme que elimine eso, porque si no, esto es un error que no tiene nada que ver con DevSpaces, sino con la propia web, ¿vale? Tengo que eliminar esto, porque si no, me va a dar errores. Y tengo también que esto refresco. Vale, bien. Ahora entro. Bien. Y, vale, ahora... Le doy a Add to List, se me para y fijaros que Visual Studio me pilla el Breakpoint. Eso se está ejecutando en AKS, pero yo lo estoy depurando con Visual Studio. Bueno, aquí haría mi sesión de depuración, lo que vosotros queríais. Vería el error y diría, vale, pues ya veo exactamente qué es lo que ha sucedido, voy a parar esta sesión de debug, arreglo el error, sin más, ¿vale? Y no es necesario que haga nada más, simplemente correjo el error y le doy otra vez. Como DevSpaces copia mi código fuente y lo compila en el clúster, pues directamente ahora va a compilar una imagen ya que no va a tener el error. Y lo que vamos a ver es que entrando desde la URL que me ha generado para mí, el error está solucionado, y entrando en la URL principal, la que no tiene .net.es delante, el error seguirá allí, porque todo lo que yo he estado haciendo, lo he estado haciendo en mi espacio de nombres, y de forma, digamos, completamente transparente y que no afecte al resto de gente que está utilizando el clúster, ¿vale? Diría que he terminado ya. Así, si yo refresco aquí, ¿vale? Opa, me ha seguido pillando el breakpoint, ¿vale? Así que voy a quitarlo y continúo. Pero fijaros que ahora ya puedo hacer el add to cart, ya no hay el error en el stock API, pero por otro lado, simplemente si pillase cualquier otro producto, pero entrando en la URL principal, el error sigue estando. ¿Por qué? Porque todos los cambios que yo he hecho, los he hecho en mi espacio de desarrollo que está aislado de todo el resto de cambios que esté haciendo el resto de equipos. Entonces, básicamente, DevSpaces permite a un conjunto de equipos que están trabajando cada uno en distintos servicios, hacer pruebas end to end, pero trabajando solo con su código, desplegándolo en un clúster compartido, sin necesidad de tener que desplegar todos los servicios adicionales de los cuales depende tu servicio. Entonces, es una herramienta de desarrollo, pensada para clústers de desarrollo, y no está pensada, evidentemente, para temas productivos, ¿vale? Bueno, esto es, a grandes rasgos, DevSpaces. Siguiente, modelos de escalabilidad de AKS. Súper rápido, ¿vale? Os voy a comentar. Primero, modelos de escalabilidad de un Kubernetes tradicional, ¿vale? No sé si habéis escalado aplicaciones en un Kubernetes de forma automática, pero hay tres formas en las cuales un clúster de Kubernetes puede autoescalar, ¿vale? Uno es utilizando lo que llamamos el HPA, el Horizontal Pod Autoscaler. El Horizontal Pod Autoscaler está pensado para aplicaciones stateless. Aplicaciones stateless son la mayoría de nuestras aplicaciones. Una web, una API, todas estas aplicaciones son stateless o deberían ser stateless en el sentido de que no son propietarias de los datos. Los datos están en otra parte, en una base de datos, en un sistema de ficheros, donde sea. ¿Vale? Pues simplemente Kubernetes tiene integrado un sistema de métricas que va recogiendo métricas de CPU, memoria y métricas adicionales que nosotros podemos configurar y tenemos un objeto que se llama el Horizontal Pod Autoscaler que cada X tiempo va consultando esas métricas y toma decisiones sobre cuántos pods son necesarios para dar soporte a las peticiones que están entrando. La idea es que si me entran muchas peticiones a mi API, pues Kubernetes creará un segundo pod para dar soporte a esta API. Si siguen entrando muchas peticiones y la CPU está saturada, digamos, la CPU de cada pod, la memoria que está consumiendo cada pod es muy grande, pues se van a crear pods adicionales. ¿Vale? Y todo esto pasa, digamos, de forma automática. Y del mismo modo que escala para arriba, escala para abajo. ¿Vale? Esto es el HPA pensado para, insisto, aplicaciones stateless, APIs, todas esas cosillas. Pero no todo son aplicaciones stateless en Kubernetes. En Kubernetes podemos desplegar también aplicaciones stateful. Cuando digo aplicaciones stateful en este contexto, me refiero a aplicaciones que son propietarias de los datos, que los datos forman parte de la aplicación, por ejemplo, una base de datos. Por ejemplo, si yo desplego un SQL Server, pues ya sabéis, o un MySQL o lo que sea, ya sabéis que la forma de que escale SQL Server o un MySQL no es que se cree otra instancia, otra instancia, porque si ambas instancias acceden a los mismos datos, ahí va a haber conflictos, etcétera, etcétera. Generalmente, lo que nos interesa en estos casos es si, digamos, el SQL, el MySQL, etcétera, etcétera, se ha quedado pequeño, lo que nos interesa es que tenga unos límites más grandes. Ya sabemos que a los pods les podemos meter límites de CPU y de memoria. De hecho, deberíamos tener todos nuestros pods con límites de CPU y memoria en entornos de producción. Pues el VerticalPod Autoscaler básicamente hace lo mismo que el HorizontalPod Autoscaler, es decir, utiliza el servidor de métricas, recoge métricas de cuál es la memoria que está ocupando el pod de la base de datos, cuál es la CPU que está utilizando el pod de la base de datos, y si se exceden determinados límites configurables, pues simplemente lo que hace es ampliar los límites al pod. La idea de que el recuadro de pod es un poco más grande, la idea es que los límites que tiene de CPU asignados, o de memoria máxima que puede consumir, es mayor. Y el hecho de que el pod anterior esté tachado es porque actualmente el VPA, el VerticalPod Autoscaler, cuando escala un pod, los pods en Kubernetes no se pueden cambiar los límites una vez están creados, de forma que lo que hace es matar el pod antiguo y recrear un pod nuevo. Eso parece complicado en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa con mis conexiones? Etcétera, etcétera. Todo eso tiene que hacerse de forma graceful, pero la idea es que destruye el pod que está ejecutando la base de datos y recrea otro pod apuntando al mismo volumen persistente para que tenga acceso a los mismos datos, etcétera, etcétera, pero le da más límites de memoria y CPU. Entonces tenemos escalado horizontal para aplicaciones estables, en fin, aplicaciones estables que nosotros solemos desplegar, nuestro código, nuestras APIs, etcétera, etcétera, y escalado vertical para aplicaciones stateful como bases de datos, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, al final yo tengo un número fijo de máquinas. Tengo cinco máquinas, seis máquinas, diez máquinas, mil máquinas que están ejecutando mis pods. De nada sirve que yo empiece a crear pods y son los nodos los que van con la lengua afuera. Es decir, de nada me va a ayudar crear un pod nuevo si son los nodos los que ya no dan más de sí, porque están ocupados ejecutando los pods que ya existen. En este caso tenemos otro componente que es el cluster auto-scaler. El cluster auto-scaler se pone en marcha cuando los pods se quedan en estado pending. En Kubernetes un pod se queda en estado pending cuando el scheduler, que es el responsable de asignar a qué nodo va el pod, no encuentra ningún nodo que pueda satisfacer las peticiones de memoria y CPU de este pod. En principio, cuando configuramos un pod deberíamos configurarle, digamos, cuáles son las unidades de CPU y memoria mínima que este pod necesita. En plan, pues mira, estaría bien que este pod tuviese 100 megas de memoria para él y un 1% de la CPU. Pues todo eso lo podemos poner en las peticiones de recursos de este pod y a eso se adviere el scheduler, buscará un nodo que tenga esos parámetros libres. Si no encuentran ninguno porque todos van con la lengua fuera, ese pod se va a quedar en estado pending. Y va a haber un evento, si hacemos un QVCTL describe pod nos va a salir un evento. Básicamente lo que nos dirá es, no he encontrado un nodo que tenga capacidad suficiente para ejecutar este pod. Entonces, cuando tenemos varios nodos en este estado, si tenemos el cluster auto-scaler configurado, es cuando se pone en marcha. Y básicamente, evidentemente, este sí que es un, el cluster auto-scaler, es muchas veces un componente que tiene que configurarse en función de donde tenemos nuestro Kubernetes desplegado, ¿no? Pues básicamente lo que hará en este caso será, en el caso de AKS, pedir un nodo adicional, es decir, la creación de una máquina virtual, ¿vale? La configuración de esta máquina virtual como nodo minion en el cluster agregará ese nodo al cluster y todos esos pods pasarán a ejecutarse en este nuevo nodo. Del mismo modo, cuando la, dependiendo de cómo, en función también de la carga de memoria de CPU de los nodos, pues se puede descalar y, digamos, reducir el número de nodos que tiene nuestro cluster. Esos son los tres modelos que tenemos en Kubernetes y los tres están disponibles en AKS. De hecho, una de las últimas modificaciones que han hecho en AKS es que ahora AKS funciona con scale sets de máquinas virtuales. Hasta hace poco, eso está en public preview, ¿no? Pero hasta hace poco, cuando tú creabas un AKS, decías el número de nodos, pues se creaban tantas máquinas virtuales que tú las veías en el grupo de recursos, este LMC subrayado que creaban, donde metían todo lo que no querían que vieses, lo metían allí, pues allí estaban, si habías hecho un cluster con cinco nodos, allí estaban cinco máquinas virtuales. Ahora utilizan un scale set, ¿vale? Y eso es lo que ha permitido habilitar de forma automática el cluster autoscaler en AKS. Pero AKS tiene un modelo adicional de escalabilidad. ¿Cuál es el problema que tiene el cluster autoscaler? Pues que no es rápido. Es decir, crear una máquina virtual nueva o aumentar la escalabilidad, el número de instancias de un scale set, no es rápido. No es algo que tengas hecho en un momento. Entonces, al equipo de AKS se le ocurrió que utilizar otro mecanismo que ya tenemos existente en Azure y que nos permite utilizar contenedores, que es Aci. No sé quién conoce Aci, ¿vale? Azure Container Instances, pero Azure Container Instances es uno de los mecanismos que tenemos para poner contenedores más rápidos en Azure. O sea, básicamente, en Azure Container Instances es un modelo serverless de contenedores donde lo que dices es, oye, ejecútame un contenedor con esa imagen y esa configuración y eso se pone en marcha. Sin más, no tengo que configurar nodos, no tengo que configurar un servidor, no tengo que dar de alta un service plan, nada. Le paso una imagen, una configuración y eso crea un contenedor. Yo puedo acceder a este contenedor con un DNS y un IP. Entonces, es la forma más rápida y sencilla de poner un contenedor arriba en Azure. Es ideal para entornos de desarrollo, test y demás. Pues a la gente de AKS se le ocurrió, hombre, tenemos ahí un sistema que es Aci que nos permite levantar contenedores como churros y además escala hasta el infinito y más allá, porque tú puedes levantar mil Aci, diez mil Aci, etcétera, etcétera, y mientras los pagues, pues tú los vas a tener. Entonces, dijeron, ¿por qué no integramos eso dentro de AKS? Y eso es nodos virtuales. Un nodo virtual en AKS es un nodo que le llamamos virtual porque no es físico en el sentido de que no hay una máquina virtual detrás de este nodo, no es una máquina, sino que simplemente es un nodo y todos los pods que nosotros metamos o se ejecuten en este nodo, en lugar de ejecutarse físicamente en una máquina virtual, se ejecutarán como un Aci. Vamos a ver un ejemplo de eso. Voy a cambiar de clúster porque tengo otro clúster configurado. Fijémonos, si yo en este otro clúster que tiene nodos virtuales habilitados, hago un GetNodes, fijaros cómo me aparecen en este caso los tres nodos tradicionales, son tres máquinas virtuales, pero me aparece un cuarto nodo que se llama VirtualNodoAciLinux y este es el nodo virtual. Cualquier pod que termine ejecutándose en este nodo virtual se va a ejecutar realmente en un Aci. Sin más, o sea, no tiene más complicación que esa. Entonces, yo como desarrollador, todos aquellos pods que me interese que se ejecuten en un Aci, tengo que asegurarme que el scheduler de Kubernetes los mete en ese nodo, en ese nodo virtual, y no en ninguno de los nodos reales que tiene el clúster. ¿Y cómo consigue eso? Bueno, no sé si conocéis, pero hay varias maneras, varias pistas que le podemos decir al scheduler de Kubernetes. Entonces, le podemos dar ciertas sugerencias o incluso ciertas obligaciones sobre qué nodos pueden ejecutar determinados pods. Eso tiene lógica, ¿vale? Porque imaginaros que tenéis un clúster, al margen de nodos virtuales, imaginaros que tenéis un clúster donde tenéis varios tipos de contenedores, y algunos de ellos pueden ser de temas de Machine Learning que requieran una GPU potentilla, y algunos de los nodos de vuestro clúster están equipados con tarjetas GPU potentes. Pues, os interesa, obviamente, que los contenedores de este tipo, ¿no? Los contenedores de Machine Learning se ejecuten en estos nodos y no en otros. Entonces, Kubernetes tiene todo un conjunto de mecanismos como Tains, Tolerations, Node Selectors, Affinities, etc., que lo que nos permiten es darle como pistas, sugerencias y obligaciones al scheduler, decirle, mira, este tipo de pod o este pod en concreto me lo pones en este tipo de nodos y no en otros. Pues, simplemente, tengo que utilizar esos mecanismos para asegurarme que determinados pods, los que yo quiera, se ejecuten en nodos virtuales. Si yo hago aquí un QVCTL, GetPods o Wide, para ver en qué nodo está cada uno de los pods, fijaros que tengo, en este caso, uno de esos pods, en este caso el pod de productos, que se está ejecutando en el nodo virtual. Y esto, simplemente, es por qué en la definición YAML de este pod hemos utilizado estas herramientas del scheduler para asegurarme, en este caso, de que todos los pods de este tipo, que todos los pods de productos se estén ejecutando en este nodo. Y un poco, cuáles podrían ser estas herramientas, pues, eso debería tenerlo por ahí, pero, un momentito, esto estará aquí. Esto está aquí. Este es el de product. Esto era, creo, que era el pod de productos. En este caso, utilizamos Helm para desplegar los distintos pods. Este es el despliegue normal y ahí tengo el soporte de nodos virtuales. Básicamente, en este caso, lo que hacemos es agregar un node selector y una toleration. Si yo agrego eso al deployment, me aseguro de dos cosas, de dos cosas importantes, que son, primero, solo los pods que tengan eso se van a ejecutar en los nodos virtuales. Es decir, yo tengo que meter eso en la especificación del despliegue del pod. Solo los pods que tengan esta especificación se van a ejecutar en este nodo virtual y, por lo tanto, serán acis. Y ningún otro que no tenga eso se va a ejecutar en este nodo virtual. Yo tengo que asegurarme de estas dos cosas. Es decir, no me sirve solo decirle al scheduler que quiero que los pods de este producto se ejecuten en un nodo virtual. Yo quiero que solo esos se ejecuten en AFI. El resto los quiero en los nodos normales. Pues bien, simplemente, en este caso concreto, debo utilizar esas dos cosas. ¿Por qué debo utilizar esas dos? Pues, primero, el nodo virtual tiene un time. No sé si conocéis el concepto de time de nodos en Kubernetes, pero un time de un nodo es, digamos, como una etiqueta y todo nodo que tenga un time, que esté etiquetado, es un nodo al cual el scheduler, por defecto, nunca asignará pods. Es decir, si tú colocas un time a un nodo, el scheduler no tendrá en cuenta este nodo a la hora de decidir en qué nodos se ejecutan los pods. A no ser que el nodo tenga una toleration, no? Tolere este time. En este caso, la idea es que los nodos virtuales, cuando el nodo virtual, vamos, cuando se crea, se crea con un time que se llama virtual kubelet.io provider con el operador exist. Con lo cual, con esta toleración, me estoy asegurando que esos pods se pueden ejecutar en este nodo. Como el resto de pods no van a tener esa toleration, el resto de pods yo sé que nunca se van a meter en este nodo. Estos se pueden meter con la toleración. No significa que deban meterse. El scheduler sigue otras reglas adicionales, pero simplemente le digo que tenga en cuenta también el nodo virtual a la hora de decidir en qué nodo va. Y con el node selector, lo que le digo es que quiero que estos pods se ejecuten en un nodo que tenga, digamos, estas etiquetas. El beta-cubernet-coo es Linux, el kubernet-coo-roll-agen y el type-virtual-kubelet. Entonces, básicamente, el scheduler buscará un nodo que tenga estas etiquetas, que el único que las tiene es el nodo virtual, y como tiene esa toleration, puede meter el pod en el nodo virtual. Si yo no meto esas dos cosas, puedo bien caer en un escenario de que el pod no se pueda meter en ningún nodo. Sería el caso de que me olvide de poner la toleration, porque el scheduler vería que el único nodo que puede ejecutar ese pod es el nodo virtual, pero no puede meter el pod en el nodo virtual porque hay un tint. Entonces, tengo que meter el toleration. Y si no meto el node selector, puedo terminar con que algunos de los pods de productos, en este caso, se me ejecuten en los nodos normales y no en AFI. Y simplemente, la prueba de que esto se está ejecutando en un AFI, pues en este caso, me la da, que lo tengo por ahí, el portal de Azure, donde, fijaros, podemos ver cómo tengo un Azure Container Instance, que es el que está ejecutando este pod. Y habrá un ACI por cada pod que se esté ejecutando en el nodo virtual. Entonces, si yo cojo este pod y lo escalo y le pongo 10 réplicas, ya sea de forma manual con un QVCTL Scale o ya sea de forma automática con un Horizontal Pod Autoscaler, lo que voy a crear es más de estos ACIs. Y esto se crea súper rápido. Entonces, nodos virtuales, ¿qué escenario me cubren? El de escalabilidad muy repentina, de forma rápida y a unos límites que pueden ser bastante grandes. Caso típico, pues no se imaginan que tenéis algo que os sirve un catálogo de productos, etcétera, un Black Friday, ¿no? Os pueden llegar picos de peticiones concentrados, necesitáis responder de forma rápida, ¿vale? Esa escalabilidad, no sabéis, puede ser muy alta, es decir, puede aumentar muchísimo, pues este es un caso de uso perfecto para nodos virtuales. Simplemente eso va a empezar a crear instancias de ACI, pero no pasa nada, o sea, si crea 10, va a crear 10, si crea 20, 20, si crea 100, 100, no hay problema. Va a crear tantas como necesite y cuando esos picos bajen, va a desescalar y van a bajar esas instancias. ¿Vale? Este es el concepto de nodos virtuales y es un mecanismo único, propio de AKS que no encontramos en un clúster, digamos, de Kubernetes tradicional. Y el último escenario que os quería montar, que está en preview, es Azure Functions en Kubernetes. Es decir, todos estamos, todos, o bueno, quizá algunos habéis utilizado Azure Functions, concepto serverless, autoescalado y demás, pues vamos a ver cómo podemos montar eso en Kubernetes. ¿Vale? Primero, dejadme que os comente cuatro cosillas que vamos a ver juntas en la última demo. Por un lado, Kubernetes 1.14 salió y añadió en GA el soporte para nodos Windows y AKS se ha actualizado ya. Podemos crear nodos Windows en un AKS. ¿Vale? El punto 2, que es el uso de ScaleShets, ya lo hemos comentado antes. Y tenemos el concepto de NodePools, que también es nuevo en AKS, que está en preview, que es la posibilidad, que hasta ahora no podíamos, de tener en AKS grupos de máquinas distintos. Es decir, hasta ahora en AKS, yo podía meter cuatro nodos, cinco, diez o veinte, pero todos eran iguales. Y eso lo elegía en el momento de crear el clúster. Decía, pues van a ser un estándar 2v2, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora puedo decidir, quiero tres máquinas de este tipo, dos máquinas de este tipo, cinco máquinas de este tipo, etcétera, etcétera. Con lo cual, puedo tener estos escenarios que comentaba antes, de tener algunas máquinas con GPU para workloads de Machine Learning, otras máquinas con SSD, otras máquinas con disco duro normal, o, ¿por qué no?, algunas máquinas Windows y otras máquinas Linux, juntas en el mismo clúster, para ejecutar workloads de contenedores Windows y Linux, todo junto. ¿Vale? ¿Queda? ¿Queda es el nombre que se le han dado al producto, digamos, o al conjunto de productos que nos permiten ejecutar lo que llamamos Event Driven Containers, ¿vale? Es decir, contenedores que no se ejecutan, digamos, por una llamada HTTP como una API y demás, sino que como las Azure Functions se ejecutan a partir de un trigger, ¿no? Pues llega un mensaje en una cola, se ejecuta mi contenedor y hace algo. Pues para orquestrar y para poder ejecutar todo ese tipo de contenedores en Kubernetes, pues hay un framework que está en, insisto, está en preview, ¿vale?, que es queda-queda. No solo me facilita la ejecución de esos contenedores, sino que además me permite el autoescalado en función de lo mismo que las Azure Functions, ¿no? Es decir, si yo tengo un contenedor que se ejecuta cada vez que llega un mensaje a una cola de Azure Storage, ¿no? Pues si llegan muchísimos mensajes, ese contenedor que me ejecuta mi Azure Function va a autoescalar, ¿vale? Esa es un poco la idea. Permite autoescalar workloads basados en eventos y se integra con el HPA. Y podemos desplegar Azure Functions en AKS y la idea es que escalen automáticamente del mismo modo que lo harían en, digamos, desplegadas en un consumption plan. ¿Vale? Vamos a ver ya el ejemplo. Entonces, voy a cerrar esto. Y no tengo aquí el ejemplo. ¿Vale? Aquí tengo un cluster, ¿vale? Que me está ejecutando, si hago un get pods, ¿vale? Está ejecutando varios contenedores. Pero primero, es un cluster con node pools, ¿vale? Y tiene, fijaros que tiene un nodo que es AKS NPUIN, es un nodo Windows. Es decir, tenemos un workload mixto Windows y Linux ejecutándose, ¿vale? Y, de hecho, tengo un contenedor Windows y un contenedor Linux, ¿vale? Y luego tengo, básicamente, lo que he llamado un Linux FAP, ¿vale? Es una guerra entre Linux y Windows, ¿vale? Porque ya que ahora se aman y están en paz, pues vamos a ponerlos en guerra, ¿vale? Y vamos a tener un luchador de Windows y luchador de Linux, pero, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Pues, bueno, simplemente es un contenedor, se pone en marcha, cada cierto tiempo manda un mensaje a una cola de Azure. Esto invoca a una Azure Function, que es esta de ahí, ¿vale? Esta Azure Function es una Azure Function, ahora os enseño el código en un momento y lo veis, es una Azure Function normal y corriente con el mismo código que estamos acostumbrados, ¿vale? De hecho, la tengo aquí. Aquí, ¿vale? Fijaros que este es el código de la Azure Function, es una Azure Function normal y corriente, ¿vale? Que, simplemente, pues, fijaros que tiene un KW Trigger para estar vinculada a una cola de storage de Azure. He utilizado el tooling de Azure, funcubernetes, y digamos que el tooling de Azure Function se lo han, en preview, pero lo han actualizado para utilizar queda. Yo puedo hacer un funcubernetes deploy, eso me crea una imagen de Docker, partiendo de una imagen de Azure Functions base, yo puedo coger esa imagen y ejecutar un Azure Functions con el mismo código, los triggers y todo lo que estoy acostumbrado dentro de un Kubernetes, ¿vale? Y, además, esto me va a autoescalar en función de, pues, todas las llamadas que se hagan ahí. Luego tengo el luchador de Windows, ¿vale? Que, fijaros, que por un lado no es nada más que ese proceso de ahí, ¿vale? Que, si mire el program, pues, lo único que hace es cada cierto tiempo hace un disparo, que, básicamente, hacer un disparo es mandar un mensaje a esa cola de storage. Este mensaje lo va a recoger la Azure Function, la Azure Function hace un post al servicio, en ese caso, de Linux, y le dice, oye, ha sido disparado. Y el servicio de Linux hace exactamente lo mismo. Cada cierto tiempo envía un mensaje a esta cola de Azure y la Azure Function recoge eso y hace un post al servicio de Windows y le dice, ha sido disparado. ¿Vale? Sin más, no tiene más. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a escalar manualmente los pots, tanto de Linux Fighter como Windows Fighter. Eso va a empezar a meter más cargas sobre esa Azure Storage y eso nos debería escalar la Azure Function, ¿no? Entonces, voy a hacer un QVCTL, Scale, Deployment, Linux Fighter, y le voy a meter, pues, por ejemplo, cuatro réplicas y para el de Windows también le voy a meter cuatro réplicas. ¿Vale? Y voy a hacer un GetPodge, ¿vale? Está creando los distintos contenedores, se están ejecutando, empezarán a mandar más mensajes y eso debería, ¿vale? Si funciona todo, debería escalar la función, digamos, automáticamente. ¿Vale? Además, ya con eso cierro, pues, simplemente, utilizo unas métricas custom que tengo en Promeceus y que puedo consultar con Grafana para ver un poco, digamos, cómo está yendo. Como no tengo un servicio para acceder a Grafana, pues, voy a utilizar un PortForward. De este modo, pues, puedo acceder directamente al POT y ver cuál es el resultado. ¿Vale? Este es el Grafana que se está ejecutando en el clúster. Tengo ahí, ¿vale? Y, bueno, eso lo puse en marcha ayer, ¿vale? Y eso es un poco las gráficas de cómo está yendo. Cuántas veces han muerto los contenedores o, digamos, los POTs de Windows, cuántas veces han muerto los POTs de Linux, cuántos ataques han ejecutado cada uno de esos POTs y, pues, ahí tengo un poco una gráfica de los puntos de vida que han perdido, ¿vale? Es un ejemplo también de que puedo también desde .NET, .NET Core, utilizar métricas custom, generar métricas custom, meterlas, en este caso, en Promeceus y consultarlas con un Grafana, ¿vale? Una forma de cerrar el círculo y ver que todo eso, ¿vale? Pues, debería estar escalando, ¿vale? Y la idea es que cuando el HPA haya terminado de actualizarse, pues, la Shotsfunk debería escalar automáticamente a más o menos instancias en función de la tralla, ¿no? que le estemos metiendo a la cola de storage. Esta es la idea de queda. Ejecutar mis Azure Functions con autoescalado en Kubernetes. Con el mismo tooling de las Azure Functions normales, ¿vale? Lo único que he hecho aquí ha sido un func Kubernetes Deploy y eso me ha creado la imagen y a partir de esa imagen yo la he subido al cluster como si fuese cualquier otra imagen normal. ¿Vale? Y por último, como había un slide de cita y yo pensaba que se tenía que meter una cita pues he pensado alguna cita de alguien importante pues como una cita que hace referencia a cómo está la documentación de todo eso actualmente, ¿vale? Que básicamente lo que significa es que todo eso está en preview y que lo importante no vais a verlo realmente en la documentación y que os tocará irlo probando. ¿Vale? Y bueno, pues nada más. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.